Hola, me llamo Luisa. Os doy la bienvenida a mi mundo. Un mundo como otro cualquiera, el que en toda diferencia es bien acogido. Bienvenido a la República Independiente de la Felicidad. En este maravilloso mundo, convivimos personas que pensamos, nos expresamos y actuamos de manera diferente, de manera especial. Respeto, amistad, sensibilidad, confianza, humildad, conciencia pura, tomadores con los que vivimos y deseamos también vivir al resto del mundo. Al igual que nuestro lema, el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Una simple sonrisa vale más que mi palabra. Una caricia más que cualquier enfado. y un abrazo, todos los tesores del mundo. Un día, apareció un amigo que se llama Sara. Él nos habló de su sueño. Quería convertirse en unos pies y andar un largo tiempo por senderos de nuestra tierra y llevar el nombre de nuestro mundo por todos los rincones de ella. Esa agua nos dejó por él su secreto. El secreto no está en la espina, sino en la fuerza de salir a andar. Cuando llueve, cuando hace viento o niega, cuando roberapa conciende, lo agorre, a tu pasar, el secreto se llama voluntad. Así es la vida. La superación es la diferencia entre vencedor y mentido, porque el negativo es el camino, no el fino. Por eso, ven y camina con nosotros. Voy en busca de un camino recto y no sé Será fácil encontrar el amor de otros en él Ser siempre fiel a mi gente y creer Que algo bueno está por llegar y lo quiero conocer Hoy seré más humano que ayer Pero sigo siendo yo Voy contra mis problemas, no pienso perder Sabré que tendré que hacer Oh yes Cuántas veces soñé madurar deprisa Tener fallos, sufrir daños y aún así seguir con vida Guárdale el respeto siempre a mi familia Siento cierre hasta el final Tampoco son los rostros de felicidad En la calle, en el metro, cada mañana lo veo Y me siento muerto por dentro Me siento muerto por dentro Mi friend, me soy nakenake Hoy me trajas por ser yo Que luche contra el temor Que me quiera echar atrás Cuando hablo claro y no miento Cuando hablo claro y no miento Oh yeah, yeah, yeah Hoy seré más humano que ayer Pero sigo siendo yo Cuidado por ti Gracias por ver el video.